Hola a todos Hoy les vamos a traer un video Directo a ustedes Por favor, disfruten Hola, soy el animador de Beats de la Historia Si, sigo vivo Por favor, vean este video Directamente para ustedes Adios Nuevo Beats de la Historia Veanlo en el canal de Games at Midnight